Hola chicas y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, el día de hoy les traigo un video muy interesante porque la verdad me llama mucha atención. Y sé que varias chicas me habían estado preguntando si es que las esponjas es igual el mismo acabado que una brocha. Así que quise realizar un video, un versus, brochas versus esponja. Así que chicas, vamos a comenzar. Ahorita yo no tengo nada de maquillaje, así que vamos a empezar este tutorial. Hola chicas, voy a estar usando lo que es esta esponjita que tengo acá. Que la verdad está viejita, incluso está media mordida por Sasha, pero es una de mis brochas favoritas. Y también voy a estar utilizando una brocha, perdón, una esponja y esta brochita. Que bueno, esta de aquí es de Lure. Tengo esta, bueno es un set y esta también de aquí que es para el foundation. Y esta de acá es para el blush. Pero también pues si es que te sientes cómoda con esta también porque son similares. Sino que esta es más este plan. Yo voy a estar utilizando aquí lo que es la brocha y aquí la esponja. Bueno, yo apliqué como cremita hidratante, pues utilicé la Nivea que es para rostro y manos. Y voy a estar utilizando esta primer corrector que es de color. Este es de color verde y como tengo algunas partecitas medias rosaditas que en la cámara no se nota. Pero la voy a estar aplicando como primer el día de hoy. Bueno, vamos a difuminar esta parte con la esponja. La esponja cuando está húmeda tienes que humedecerla y dejarla pues ahí, ¿no? Le tratas de quitar el máximo del líquido al agua que absorbe y listo, ¿no? Porque a mí me gusta mucho como queda el acabado con la esponja. Queda muy buena, no sé. No sé si ustedes cuáles que prefieren más, pero a mí me gustan las dos. Pero igual quise hacer este video para que ustedes vean cómo es que funciona o cómo es que yo lo uso. Porque yo utilizo los dos. No siempre utilizo la brocha, no siempre que también utilizo la esponja. Pero me gusta. Así que bueno, chicas. Vamos, ven. Ya se difuminó muy bien. Ahora esto lo hago para que las partes rojitas desaparezcan un poco. Ahora voy a estar utilizando esta base de Lour. Esta es la 04. Pero puedes utilizar cualquier base que tú gustes. Así que con la que te sientas más cómoda. Yo utilizo esta porque es muy buena en la cobertura. Cubre mucho. Y pues a mí me gusta. Y alguna imperfección, alguna manchita, pues te la va a cubrir sin necesidad de ponerte corrector. Así que yo voy a estar aplicando mi base con los dedos. Y voy a estar aplicando así a toquecitos para que se me haga más práctico. Ok. Para no aplicar mucho y poderlo esparcir por bastantes partes del rostro. Igual incluyendo mis labios. Ok. Ya que tenemos lo que es la base, ¿vieron? A mí me gustó de las dos maneras. Pero esta, no sé, me gusta más con la esponja. Aquí en esta me gusta más la esponja. Siento que se difumina mejor. Y el acabado pues queda mucho mejor todavía. Ahora vamos a aplicar corrector. Yo voy a poner en esta zona. A mí me gusta poner siempre en lo que es agarrar un poquito mi nariz. Ya que mi nariz es más anchita. Entonces tratar al menos de que se vea un poquito más pequeña. Ok. Vamos a aplicar hasta estas partes de aquí. Las líneas de expresión. Yo no aplico mucho aquí, ni acá, ni acá. No, no, no aplico demasiado. Ok. Vamos a utilizar primero lo que viene a ser la brocha. Esta de acá, la de Lour, es muy buena. Me gusta porque es planita y hace que uno pueda aplicar muy bien lo que viene a ser la base o corrector o lo que quieras aplicar. Queda muy bien. Se difumina muy bien. Ahora vamos a agarrar la esponja. La esponja también se difumina bien. Déjame ver que aquí aplique creo un poco más que en el otro. Pero no importa. Vamos a tratar de difuminar lo mejor posible. A toquecitos. Vamos pasando. Y como está húmedo, pues se hace más fácil. Ok. Chicas, ya apliqué aquí. Ahora, lo que yo sí hago es... Vamos a aplicar ahora lo que es el polvito y el contorno para hacer lo que viene a ser pues nuestras... Marcar nuestras imperfecciones. Y bueno, así que ya depende de ustedes si es que aplican pues este brocha o esponja. En este caso, sí, cuando hago contorno me gusta utilizar más brocha. Pero yo veo que hay chicas también que lo hacen con esponjita. Así que yo voy a estar tomando primero esta de aquí de Lord que es en un tono vainilla. Y voy a estar aplicando con esta brochita de acá que dice que es de rubor. Pero yo la voy a utilizar para esto. Ok. Yo voy a agarrar el color vainillita. Y vamos a aplicarlo aquí para sellar esta parte. Donde hemos estado aplicando lo que viene a ser el corrector. Ok. Esto lo vamos a sellar. Entonces, esto de aquí me gusta porque cuando lo sellas pues queda un acabado más mate y te va a durar más tiempo. Ahora, este color también yo lo voy a aplicar en esta partecita. Ok. Y luego vamos a aplicar, vamos a poner una brocha más este, más gordita o como quieran. Con la que ustedes se sientan cómodas realmente a la hora de aplicar. Vamos a poner cualquiera de estos dos tonos. Pero me gusta cualquiera la verdad porque pigmentan muy bien la de Lord. Así que tengan mucho cuidado a la hora de aplicar porque pigmentan muy bien. Para mí se me hace también práctico esta partecita como les digo con brocha. Me confundo. Brocha, esponja, brocha, esponja. Me gusta hacerlo más con brocha porque se me hace más fácil. Ok. Así. Me gusta más así, ¿Ven? Se ve bonito. Y aplicamos un poquitín por acá. Ok. Tengo una plástica aquí, chicas. Ah, se me cae el espejo. Vamos a poner esto acá. Y hacemos esto. Y como tengo el súper cerquillote, pues no voy a ponerle tanto aquí arriba. Porque este va a ser mi look de hoy. Para la parte de lo que viene a ser la de la esponja voy a utilizar una que esté más o menos ya seca. Para poder hacer este paso. Voy a utilizar el de aquí que tengo. Y voy a sellar. Este sí lo hago como que a toquecitos. A golpecitos, toquecitos. Aunque yo siento que más cantidad estoy agarrando con la esponja. Siento que con la brocha tengo menos producto. No sé si se dan cuenta. Pero con la otra parte voy sellándolo más. Y voy difuminándolo para que tenga un acabado mejor. Ok. Ahora, con esta parte de aquí voy a estar agarrando con la otra parte que no agarré lo que viene a ser el polvo. Claro. Entonces voy a utilizar ahora el oscuro. ¿Ven que pigmenta mucho este de Lour? Entonces hay que tenerle cuidado el acá. Ok. Igual vamos a agarrar este. Vamos a subirlo aquí. Ok. Vamos a darnos unos golpecitos aquí en los cachetitos. Aquí tengo a Sasha que está en la alfombra. Estaba viendo el dibujito. Y bueno, ella ahorita está tranquila. Pero a veces hay momentos en que quiero hablar y ella va a empezar a gritar. Ya ustedes saben. Mi hija anda como rabito aquí conmigo. Ok, chicas. Ya más o menos. Pero aquí pues con la brocha puedes hacerle más forma y todo eso, ¿no? Siento yo. Ok. Ahora vamos a agarrar igual y vamos a aplicar aquí abajo. Esto nos va a ayudar pues a las chicas que tenemos papaditas. Este... Que nos disimule un poquito. Ok, acá. Ok. Ahora... Espérenme que se me cae el... Y cae la cabeza. Ahora vamos a agarrar de esta misma. Voy a agarrar el otro que es más clarito. Y vamos a marcar un poquitito lo que viene a ser la nariz aquí. No lo hago casi siempre, pero bueno. Vamos a tratar de difuminar un poquito esta naricita. Ok. Bueno, se ve media rara. Acá está media rara. Voy a agarrar un poco de... Parece que me hice un golpeado. Voy a agarrar un poco de polvo. Este más clarito. Y lo voy a sentar aquí. Lo voy a dejar un ratito ahí. Mientras que voy dejando este polvito aquí. Voy a agarrar esta brochita. Y para la parte que bueno. Voy a empezar a usar la brocha. Voy a hacer esta. Y vamos a agarrar desde aquí. Y vamos de frente. Y vamos... Hacemos como que este cortecito. Aquí. Con la esponja no es lo mismo porque pues... No podemos hacer ese detallito. Pero bueno. Y yo vamos a dar otra tela. Bueno. Ahora que ya tenemos esta nariz media rara. Ahora vamos a agarrar lo que es nuestro rubor. Y vamos a aplicar... Todo me está pasando en este video. Este rubor naranja, chicas. Entonces discúlpenme que todo lo que me pasa aquí. Pero voy a agarrar y lo voy a aplicar aquí. Siempre cuando aplico mi rubor lo hago acá. Y siempre como que lo jalo. Una forma así como que angular. Así hacia abajo o hacia arriba. Como le quieran llamar. Aquí. Para darme un poquito de color. Para no me vean pálida. Y voy a agarrar la esponja. Puede ser la húmeda también. Para aplicar el rubor. No se depende. Para que te pueda durar más tiempo también puede ser. Lo voy a estar aplicando a toquecitos. Ok, acá. Es bien fácil. Ahora voy a agarrar la sequita. Para sellar. Ok. Ok. Ahora voy a agarrar también brocha. Mi esponja. Voy a agarrarla y la voy a difuminarlo. En el caso de que lo veas muy marcado. Pues ya lo puedes arreglar aquí con la esponjita. Bueno, ahora voy a estar utilizando iluminador. Puede ser cualquier iluminador, chicas. Yo voy a estar utilizando el de Huda Beauty. Para la de la esponja. Para la de la esponja voy a estar utilizando donde está mi brochita de abanico. Yo utilizo la brocha de abanico siempre que quiero aplicar el iluminador. Pues no sé dónde está ahora. Se extravió. ¿A dónde se habrá metido? Acá está, chicas. Acá está, acá está. Bueno, este... Me encantan los iluminadores. Más me gusta este, como pueden ver, que está más gastado. Pero voy a utilizar cualquiera. Yo los conviene incluso. Utilizar el pómulo, en la parte alta del pómulo. Aquí. Y ahí es donde tiene que resaltar. Y ahí es donde se ve bonito. Ahora. Aplico. Un poquito en el arco de cupido. Y bueno, el de la nariz yo voy a estar aplicando con este nada más. Con los dedos, aquí. Ok. Ahora, lo que es el... ¡Ah! No van a creer lo que me ha pasado. Y... Se cayó. Se soltó este y se ha caído dos pedazos. Por favor, miren lo que me ha pasado. Se ha caído un trozo, dos trozos se han caído. ¿Qué se hace? Vamos a agarrar iluminador con lo que viene a hacer. Me da tristeza. Bueno, este... Vamos a agarrar este y vamos a aplicarlo acá. Ok. Poquito a poquito lo voy a estar aplicando, ya que estoy aplicándolo con la esponja. Como que acá se difumina más. Aquí como que una parte más precisa. Justo se me cae el que uso más. No puede ser justo. Me echo enojar. Me echo enojar. Bueno, vamos a aplicar acá. Y ahora voy a agarrar mi labial. Creo que con eso... Acá voy a estar utilizando estos labiales de aquí. Que, bueno, yo los compré y son una vez no me creo que los he usado. Así que hoy día yo los voy a usar. Son bien desnudos. Ya está con mi labio calado. Bueno, chicas. Así es como quedó mi rostro. Bueno, así es como quedó el acabado con brocha. Ahí está. Y con esponja. Bueno, el con... Tiene sus... Hay cosas que prefiero así con brocha. Hay cosas que también prefiero con esponja. En el caso, a mí me gusta aplicar la base con esponja. La mayoría del tiempo últimamente lo estoy haciendo así. En algunas ocasiones también los utilizo con brocha. Pero utilizo las dos. Pero me gusta más la esponja. Como deja el acabado. Por ejemplo, el iluminador me gusta con brocha. Porque siento que lo pone en el lugar fijo. Donde tú quieres poner el brillo, lo pone. En cambio, con la esponja, pues... Lo logro poner, pero como que no directamente en el espacio que tú quieres aplicarlo. Y bueno, aquí en la nariz, ni para ti ni para mí, lo hice con los dedos. Así que, chicas. Espero que les haya gustado. Quise hacer un maquillaje así. Porque varias chicas siempre me preguntan. ¿Cómo es que queda un maquillaje con esponja? Y un maquillaje con brocha. Y creo que es una manera bien sencillita la que le quise hacer el día de hoy. Sin hacerle mucho drama, ni sin ponerle mucha cosa. Así que espero que les haya gustado, chicas. Y bueno, no se olviden, regalame un dedito arriba si les gustó. En la cajita de información te voy a estar dejando mi otro canal. Que también les subo videos diarios. Así que, bueno, es un canal de blog, chicas. Un poquito más natural, claro. Sin nada del maquillaje, nada de esto. Así que, bueno, chicas. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y cuídense mucho. Y no se olviden compartir el video. Así también van a apoyarme a seguir creando más videos. Así que, les mando un besito, chicas. Bye, bye.